Hola, ¿qué tal? Yo soy Pedro Gas y si no me conoces me presento, soy Speedrunner y conozco los trucos y glitches de las campañas de Halo. Ahora estamos en la penúltima misión de Halo 3 OST, vamos a hacer las calles de Mombasa o Colmena de Datos. Y esto va a ser un poco más rápido si tú tienes el mongus del cual he estado hablando en todas las calles de Mombasa, así que vamos a darle. La razón principal por la cual quieres un mongus en esta sección es porque aparece más o menos por aquí y lo puedes manejar todo hacia Colmena de Datos y activar la misión antes de que este phantom llegue y deje las tropas. Entonces, básicamente es más rápido esto. Quieres obtener la pistola de plasma y también matar a ese Grunt que está acá, porque después van a venir por ti. También esos Grunts que vienen allá, como puedes ver, lo voy a matar. Entonces, si tú vienes que no vienen, no te preocupes, no se van a tardar, van a venir hacia acá. Entonces aquí lo que queremos es matar a estos dos Brutes que vienen aquí. Entonces simplemente, Noob Combo, se muere. Noob Combo. Se muere. Aquí ten mucho cuidado, hay un francotirador del lado izquierdo. Puedes pistola fea. Listo, muchas gracias. Y desde aquí lo que vamos a hacer es usar el Noob Combo para matar a los Brutes. Aquí cuando empiece a disparar el sujeto, nos vamos a quedar justo atrás del camión. Y si puedes disparar de esta manera para matar a los Brutes, hazlo. Así les vas a quitar el escudo más fácil. Como puedes ver, ya hay dos Brutes sin escudo. Entonces, ese es uno. El otro ya se movió más hacia atrás. Ah, es ese de ahí, sí. Listo. Y en cuanto menos Brutes queden, nos podemos acercar un poco más. Como puedes ver, ya lo que yo voy a hacer es ignorar al del cañón verde y a todos los demás. Y lo único que voy a hacer es activar esto y no morir. Entonces, así es como pasas caes de bombasa de Data Hive sin mongooses. Ok. Ahora sí, vamos a lo que es la misión. Ok. El tiempo par de colmena de datos es de 16 minutos y vamos a hacerlo en legendario. Así que presta atención. Primero que nada, vamos a agarrar estas granadas de fragmentación. Vamos a agarrar esta pistola de plasma. Y vamos a agarrar una granada de plasma también del gran que está acá. Hay otra por ahí si quieres, pírtela segura. Pero pues no hay necesidad. Yo acabo de conseguir un control nuevo hace apenas unos días. Entonces, estoy grabando esto ya con control nuevo. La parte de caes de bombasa fue con el control anterior, pero ahora ya no hay excusa. Ahora, estos grunts que están aquí los vamos a matar. Simplemente bastante fácil. Esos dos pueden estar en toda esta zona colocados al azar, ok. Después van a venir cuatro grunts. Los vamos a matar de igual manera. Puedes por favor morir. Genial, cuatro grunts muertos. Y tuvimos suerte y nos dieron todos granadas de plasma. No siempre va a pasar, así que ten cuidado con eso. También vamos a matar a los tres jackals que hay en esta zona. Así de sencillo. A veces se ponen igual muy difíciles de matar. Y te pueden llegar a bajar bastante vida. Entonces, no te preocupes si lo hacen, pero ten mucho cuidado. Después de eso van a venir otros cuatro grunts por acá. Entonces simplemente, wow, se muere uno. Estos dos que están aquí voy a ver si logro llamar su atención disparando cerca de ellos. Genial, ahí hay uno. Ahí hay otro. Y el último viene aquí. Listo, se mueren los tres. Como puedes ver hay muchas oportunidades de conseguir granadas. Si no tienes vida, ahí hay un paquete. Te recomiendo agarrarlo. Y ahora vamos a hacer esto. Presta atención. Pistola de plasma. Giro a la derecha y voy a matar al Brut. Este Brut puede ser ya sea el primero o el último de los que están aquí. Después vamos a matar al segundo Brut. Matando al segundo Brut, los grunts se alocan. Y como puedes ver, podemos venir por acá. Cualquier otro reto que me quiera seguir, lo voy a matar. Y ahora te presento a nuestro amigo policía. Él es muy útil. O medianamente útil, dependiendo. Vamos a venir por acá. Paquete de vida. Y ahora, si tienes todos los audio logs de las calles de Mombasa, este vato va a ser súper útil. Si no, él solo va a ser medianamente útil. Pégate ahí, que cambie de color. Actívalo. Ven por acá. Lanza esta granada y mata a los cuatro drones. Aquí, oh rayos, solo maté a uno. Y wow, el policía mató al cuarto. Excelente. Si tú matas a los cuatro, la siguiente sección va a ser más fácil. Porque no se van a dar cuenta de tu presencia. Ah, genial, no se dieron cuenta. Aquí simplemente vengo. Y a veces lo puedes matar con un golpe en la espalda. Si no, no pasa nada. Ven por acá. Y ahora vamos a matar al Brut que tiene... Que está con estos grunts. Simplemente toma de cobertura esto. Y no combo al Brut. Y ahora... Estos sujetos invisibles no nos van a causar problema. Simplemente ven por el lado izquierdo e ignóralos. Y ahora... Ese Brut que salió de ahí no siempre sale. Entonces vas a tener que pararte aquí y matarlo. Porque cuando tú cruzas por acá, activas a los drones. Y quieres pasar toda esta parte de manera sigilosa. O puedes ver uno, dos... El otro drone. Ahí está. Los cuatro. Vengo por acá. Me dieron mi punto de control. Te lo pueden dar un poco más tarde. Más o menos cuando estés en este pasillo. Y si todo sale bien y has hecho todo esto sin pelear. Vas a venir por aquí. Granada. Mato al Brut. Ay, genial. Granadas. Las granadas son súper importantes. Mato al Brut. Cada vez que mates al Brut, el cuarto se va a volver bastante más fácil. Ok. Aquí va a haber otros Bruts. Estoy seguro que escuché uno de los Jackals que me estaban siguiendo. Y listo. Aquí siempre recarga tu pistola de plasma cuando lo veas necesario. Ok. Si ves que te hace falta la pistola de plasma. Úsala. Más granadas. Genial. Ahora aquí hay que tener mucho cuidado. Matar al Brut. Siempre no se te olvide matar al Brut. Matando al Brut, todo se vuelve súper sencillo. Ahora aquí voy a... Voy a matar a ese Grunt porque neta quiero un punto de control para mostrarte algo. Así que presta atención. Punto de control, por favor. Genial. Presta atención. Si tú vienes por aquí, vas a aparecer a esos Bruts que están ahí. Y tú vienes por el lado izquierdo así, rodeas atrás de esa caja. Pilar. Kono. No hay Bruts. Así de sencillo. No hay magia negra aquí. Simplemente así de fácil es como es esta parte. Ver rápidamente. Y si te hace falta vida, ya sabes, paquete de vida. Y ahora. Lo de los Audiologs es aquí donde este vato se vuelve completamente útil. Él, si tú no tienes los Audiologs de la campaña, se va a morir. Abrimos esto. Nos dejamos caer aquí. Ay, dije. Nos dejamos caer aquí. Nos llegan unos drones y este vato se muere. Como yo tengo los Audiologs, él va a sobrevivir y me va a acompañar. Y se vuelve súper útil. Agarré una granada de fragmentación de allá. Y ahora vamos a hacer esta parte rápido. Presta atención. Mata a ese sujeto. No sé dónde está el Brut. Debe de haber un Brut por aquí. Se muere el Brut. Se mueren los Grunts. Y me escondo aquí. Aquí. Es mi lugar seguro para matar Brut. Como puedes ver. Aquí me puedo esconder. Y esta caja me protege de Brut que estén allá. Y simplemente me puedo poner aquí a matar. Me gustaría conseguir otra pistola de plasma. Porque esta ya tiene muy poca. Muy poca energía. Así que vamos a agarrar una nueva. Y el policía. Como puedes ver. Él se está agarrando como un Warrior. Contra los Brut. Él ahorita es un pro. ¿No? Entonces lo dejamos a él hacer su chamba. Nosotros peleamos aquí. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Seguimos por acá. Y vamos a ignorar al vato de la torreta por un buen rato. Usa la pistola de plasma para dispararle. Y que el vato se distraiga esquivando el disparo en lugar de atacándote. O puedes dejarlo peleando con el policía y listo. Y ahí es cuando él se convirtió en alguien muy útil. Ya no lo vamos a necesitar. No esperaba quedarme sin vida tan feo. Pero no pasa nada. Ahora, en este punto es donde todas tus granadas las vas a gastar. Excepto una de fragmentación y una de plasma. Quieres quedarte con mínimo una de fragmentación y una de plasma. Las demás ahora sí a gastarlas. Uno. Dos. Uno. Dos. Uno. Dos. Y lo único que quede vivo lo vamos a matar con carabina. Y pues si es el Brut, pues con un combo. Ay, 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 ay. Casi morimos. Casi morir a manos del último Jackal. Ese es un dron. Los drones también son bastante peligrosos. Hay que tener mucho cuidado. Y ahora, no se te olvide cambiar tu pistola de plasma cuando haya necesidad, ¿ok? Aquí simplemente continuamos. Y entramos a la cinemática de Dare. Corre, corre. Y ábrete. Listo. Venimos por acá. Ya tenemos vía completa. Y presta atención. Lo que quieres es ganarle la carrera a esta sujeta. Para que no estorbe tanto. Simplemente empieza a brincar. Y a ver si logras ganar la carrera. Ah, bueno. No pasa nada. Aquí. Uf, esta parte se puede poner algo complicada. Y más porque casi no traigo munición. Mato el grunt. Vengo cuidado, con cuidado, con cuidado. El grunt ya no lo puedo matar. Mato el Brut. Mato el Brut. Así. Aquí no hay necesidad de matar a los grunts, pero estoy esperando que se me cargue la vida. Después, aquí ignoro estos sujetos. Y de nuevo, mato Brut. Mato Brut. Y si te das cuenta, me quedé parado ahí porque hay un paquete de vida en esta cosita. Pero la de allá atrás. Vengo por acá. Y por último. Aquí, con mucho cuidado, hay que ubicar al Brut. Porque lo vamos a matar. ¿Dónde está? Mato Brut. Y si tiene esta arma, la voy a ocupar. Porque esta arma es súper útil. Esta arma mata a los drones de un golpe. Listo. ¿Ya lo mataste tú? Genial. Ella lo mató. Por eso es que quieres. Puedes atraerte la carabina si no hay. Pero esta arma es súper útil contra los drones. Ahora nos dejamos caer aquí. Agarramos paquete de vida. Recargamos esta cosa. Y ahora presta atención. Noob Combo. Brinco. Le disparo. Uno, dos. Ahí me estorbó un yacal. Vengo de nuevo. Disparo. Uno, dos. Y continúo. Y ahora. Si te quitan tanta vida como a mí. Paquete de vida, hermano. No tengas miedo de usar paquetes de vida. Vamos a venir por acá. Y presta atención. Agarramos. Este, rifle de as. Cañón brute. Disparamos ahí. Seis veces. Seis veces. Excelente. Pisamos esta luz. Punto de control. Por favor. Punto de control. Oh dios. No nos dieron. Eso es súper raro que no en el punto de control. Ok. Esto me debe de salir a la primera. No tengo idea de por qué no me dieron el punto de control. Así que vamos a darle. Granada. Brinco, disparo. Y salgo volando aquí. Me salió la primera. Genial. Esto te lo podría explicar. Pero no me dieron el punto de control. Simplemente. Disparale. Haz el brinco. Y tienes que encontrar el ángulo. Es cuestión de encontrar el ángulo. Ok. Brinco y disparo de nuevo. Para quedar aquí. Brinco. Y vengo por acá. Ok. Hasta ahorita bastante fácil. Recuerdas que te dije que guardaras la granada. Era para esto. Aquí venimos por este lado. Dejo caer aquí. Ups. Brinco aquí. Brinco, disparo. Y hacemos exactamente lo mismo. No rodeo por ahí. Porque creo que activa un trigger de drones. No estoy seguro. Puedes intentarlo. Pero pues ya veremos. Y pues nos sacamos de brincar toda esta sección. Si la recuerdas es bastante, bastante molesta. Porque de todos estos panales. Llegan un buen de estos insectos covenant. Y pues. Si se pone medio feo. Pero pues así es como armas toda esa sección. Fácil y rápido. Giremos por el lado derecho. Si te hace falta paquete de vida. Ahí está. Giremos por acá. Y ahora. Vamos a usar el rifle de as. Para matar a los brutes que están allá. Uno. Dos. Tres. Se muere. Dejamos caer. Uno. Dos disparos. Y esperamos a que haga ese ataque. Para darle golpe en la espalda. Tiramos el cañón brute. Y venimos. Y ahora solo nos queda matar a uno de los brutes que están aquí. Ay, 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 ay. Qué pecs. Ya se murió. Paquete de vida. Y esperamos a que esta sujeta nos abra. Para que nos abra más rápido. La empujamos. Así. Para que nos abren la puerta. Y ahora simplemente nos empezamos a echar de reversa. Aquí. Ten mucho cuidado. Te recomiendo hacer aquí un brinco masazo. Para llegar rápido. Brinco masazo. Y activas la puerta. Excelente. Y ahora aquí. A toda velocidad. A toda velocidad. Vámonos rápido. Para esto quieres la granada de plasma. Pon atención. Granada de plasma. Prendemos visión nocturna. De reversa y viendo hacia arriba. Le dispara ese sujeto. Le dispara ese sujeto. Le dispara ese sujeto. Le dispara ese sujeto. Martillo al último. Granada. Para pegársela ahí. Se muere el de la torreta. Granada ahí. Y empezamos. Ahora sí. A maciar como pros. Giro hacia allá. Granada. 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 Y matamos al bruto. Ay. Importante. Matar al bruto. Ok. El bruto es el. Que tienes que focusear. Esta parte puede que se te complique bastante. Tomamos cañón bruto. Esperamos a que nos abran. Y ahora venimos por acá. Caigo. Vengo por aquí. Brinco maso. Brinco maso. Y si me queda alguno vivo. Lo mato con. Con cañón bruto. Así de sencillo. Ahora vengo por acá. Y simplemente es cuestión de esperar. Aquí ya no hay de otra. Venimos por aquí para que se active. Se activa esto. Y ahora simplemente es cuestión de esperar. Aquí va a haber un diálogo eterno. Entre Buck y la changa. Entonces es cuestión de esperar. Nuestra llave se está haciendo mensa. Por favor. Llave. Échale la chambilla. Y mientras la llave trabaja. Tú platica con ese vato. Por favor. Arreglen sus problemas. Y bueno. Este. Ya lo que queda es bastante sencillo. Aquí procura. No disparar. No dispares en este punto. ¿Ok? Lo único que quieres es matar a los que están en el cuarto allá. Y una vez que entras aquí ya no dispares. Porque si no vas a despertar a los drones que están en el siguiente cuarto. No habrás matado a ninguno, ¿verdad? No. Entonces. Todo este cuarto hay un buen de drones durmiendo. Y puedes librarla sin atacarlos. Mientras ellos duermen tú solo sigues caminando. Pero tienen que seguir dormidos. Entonces como puedes ver. Están dormidos. No los hemos despertado. Simplemente seguimos. Y tienes que venir rápido. Porque luego los despiertan estos vatos. Simplemente seguimos por acá. Y como puedes ver. Se nos abre la puerta. Y así es como se completa la colmena de datos en tiempo par. Puedes hacerlo mucho más rápido. Yo tuve unos cuantos errores. Pero bueno. Este. Vénganse rápido. Amigos. Listo. Y bueno. Ya nada más brincamos la cinemática. Y que nos muestre la pantalla, por favor. Ahí está. Gracias por ver. Nos vemos después.